¿Qué pasa, gente? Por fin llegamos a mi propio Ratgood. Sí que es cierto que ahora lo están haciendo otros, pero hace un año os propuse hacerlo y os envié unos ejemplos que muy bien van a saber los que me sigan en mis redes sociales, porque obviamente si no me sigues en Twitter ni en Instagram, pues obviamente estás partiendo de cero. Vamos a ello, es obligatorio usar auriculares y bueno, esta vez no, esta vez da igual, porque va a ser más directo. Y yo soy Goku cuando canto en el rap, el rap, me cansé de saber lo que piensan, piensan, es fácil saber decir que es una mierda, mierda, piensan rapear como yo pero luego se sientan y todos saben que jamás tú vas a poder llegar hasta aquí. Te falta esencia, con paciencia, saben que le estoy dando tendencia, con mi paciencia, avanzación, ciencia, a nadie le gana pensar en la gente, quiero saber simplemente quién es más fuerte, ya te puedes acostar que llega el grande, ya lo ves, no es tan fácil arruinarme, lo que mi cabeza piensa solo es hambre, de tener que cruzarme, de acudirme y explicarle, córreme siempre las cosas, ya sabemos que tu carecer de saber puedo ser ya el que se crezca, mírame que yo sé más de forma constante para saber qué pasa cierta, venga, tú recoges lo que siembras, si te acorde siempre yo seré tu niebla, para mí eres la escoria, para mí eres la mierda. Vuela, veja, malla, deja que la vida pase, que otros sí lo ves se callan, de canallas que te fallan, de ladrones con las mallas, saltando vallas te rayan, de malotes con los bates, que hay gente mintiendo reyes astentes, y eres gente que siempre viene con suerte, pero sabes que en tu mente solo hay caca deprimente, que te mienten cuando metes cosas buenas en tu mente, pero sientes que solo es por marcharse con todos los dientes. Y yo soy Goku cuando canto en el rap, el rap, y a mucha honra rapear de lo que tú piensas, piensas, es muy fácil decir que esto es una mierda, mierda, piensas rapear como yo, pero luego se sientan. Y todos saben que jamás tú vas a poder llegar hasta aquí, te falta esencia, con paciencia, saben que le estoy dando tendencia, con mi paciencia, basta ciencias, nadie le gana pensar a la gente, quiero saber simplemente, quieres más fuerte, ya te puedes acostar, que llegues grande, y dejar de decir, deja de copiarme, venga, arranca y vete a dormir, ese duple, sé que con esto voy a conseguir ese chute estupendo, público que sabe de verdad lo que hace pedazos rapero te escupe, vuela por los cielos como un superman, mira lo que pasa en Venezuela, stupid, empapate de todo porque mira lo que pasa en Barcelona con los monos terroristas, siguiendo pistas, mientras los ricos se forran en las revistas, y las vistas se multiplican cuando canto porque saben que lo parto como la gente la pista, lista, cierra la puta boca si te lo das, te equivocas, piensas que soy el mejor, soy el batista, que conquista, con una puta parrafada yo siempre seré dronista. Espero que os haya gustado mi Ratgood, mi propio Ratgood en español, y también quería decir que muchos se quejan porque después de cada canción hablo. En Spotify puedes escucharme directamente sin interrupciones o en iTunes o en todas las tiendas digitales para no volver a interrumpirte con mi propia voz. Es obligatorio usar auriculares y nos vemos pronto.